buenas noches bienvenidos a las claves un espacio de información de análisis y de opinión que pretende respetar estrictamente ese orden que pretende partir de la información de los hechos de los datos de las cifras y pretende santificarlos y respetarlos los hechos son los que son y no están a debate pero pero las opiniones si son libres y las van a escuchar aquí opiniones fundadas porque van a escuchar aquí a los grandes expertos de las grandes áreas que sometamos análisis va a sentarse aquí gente que habla de lo que sabe y que sabe de lo que habla les vamos a escuchar a ellos y les vamos a escuchar a ustedes porque vamos a abrir nuestro espacio al público vamos a asomarnos a la calle para ver qué es lo que preocupa allí y para poner sobre esa calle cuestiones que creemos que debieran ser objeto de análisis o de preocupación vamos a hacer todo esto nosotros pero no sólo nosotros esta es nuestra mesa de directores aquí se van a sentar los responsables de las grandes cabeceras de los grandes periódicos de españa esta semana nos van a acompañar la directora del país y el director de la vanguardia la semana que viene serán el diario el mundo y el periódico de cataluña y por esa mesa de directores irán pasando los grandes nombres y las grandes cabeceras de este país lo que les ofrecemos es periodismo de rigor libertad en la opinión y si quieren acompañarnos las claves desde hoy todos los viernes serán ustedes bienvenidos comenzamos